El coronavirus llegó a la Argentina Y llegó la primer crisis Compras masivas de mascarillas dejan a personas que realmente las necesitan Y elevan a precios exorbitantes Daría 10 pesos después del laboratorio del coronavirus, 20 Las máscaras ahora son mascarillas La venta de cerveza Corona baja estrepitosamente por miedo a que tenga Coronavirus Realmente de no creer porque el coronavirus está afectando seriamente las ventas de cerveza Corona Se ha desplomado desde que se reportó el primer caso de coronavirus a fines de diciembre Una foto de él en un auto Lo echaron del país porque tiene coronavirus Y el primer infectado en la Argentina es Fede Val No man, no Bueno, en realidad no, fue una joda Pero se imaginan perder al mejor actor, barra bailarín, barra comediante Barra streamer, barra gamer Bueno amigos, saben que a mí no me gusta dar vueltas Y voy a ir directamente al grano Yo quiero pedirles perdón Sí, les quiero pedir perdón porque últimamente estuve ausente Pero esto es porque arranqué con mi canal secundario de podcast El cual se los dejo por aquí arriba para que se unan O se los dejo aquí abajo en la descripción Datos para tener en cuenta El virus no se contagia por el aire sino por gotículas de gente ya infectada La gente mayor de 70 años y personas con complicaciones de salud Tienen muchas más probabilidades de contagiarse que una persona joven y saludable Hay más muertos por gripe común que por el coronavirus En Argentina es más probable morir por dengue, por desnutrición, por ser mujer o en un robo violento El virus más contagioso y peligroso que existe se llama Ignorancia Como en el otro video acá abajo en la descripción les dejo el mapa interactivo En donde se actualiza constantemente En donde están los brotes más importantes del virus Creo que es momento de tener un poco de precaución Simplemente nosotros no podemos hacer nada más que eso Infórmense muchachos por vías independientes No se dejen guiar por los noticieros Los noticieros obviamente van a informar a su manera Pero acuérdense que atrás de los noticieros hay grandes compañías que manejan al mundo Infórmense, cuídense y esperemos lo mejor Mi nombre es Sebastián David, se los recuerdo ya que no les importa Y nos vemos en el próximo video